Es un placer para nosotros contar nuevamente con su asistencia en este seminario de sostenibilidad turística organizado por la Cámara de Comercio de Buga, la Cámara de Comercio de Cartago y la Cámara de Comercio del Cauca. Recordemos que estos son esfuerzos para que nuestros empresarios siempre se encuentren a la vanguardia de toda la información que haya en este momento pertinente para el sector y la idea es que salgamos más fortalecidos y unidos podamos salir adelante con nuestro sector del turismo. Nos acompaña el día de hoy, tenemos dos ponencias muy interesantes sobre la energía y el buen uso del agua. La primera intervención entonces será por parte de la compañía EFITEC, Gestión Energética Responsable. Nos acompañan el ingeniero Dani Alexander Zamudio Díaz. Esta es una empresa de ingeniería eléctrica con conocimientos, experiencia en identificación y explotación racional de las fuentes convencionales y no convencionales de la energía. Entonces sabemos que estamos en las mejores manos con el ingeniero Dani. Entonces, ingeniero Dani ya puede arrancar entonces su ponencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y ya sabemos que las preguntas entonces serán hasta el final de la charla. Vale, muchísimas gracias, Stephanie. Pues como lo decía la compañera, mi nombre es Dani Zamudio. Yo en el campo eléctrico tengo una experiencia de hace más de 10, 12 años en el sector. Primero como auxiliar electricista, técnico oficial y ya ahora como ingeniero y empresario pues dueño de mi propia empresa. Hago parte de una sociedad con el ingeniero Iván Rubiano, el cual también nos va a acompañar a lo largo de la presentación. Y yo ya voy a comenzar a compartir lo que es la presentación formal para que entremos todos en contexto. Quisiera saber si todos me están escuchando en el chat, quisiera mirar. Se te escucha bien y se te ve la presentación, ingeniero. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Epitech es una empresa que nació hace aproximadamente unos tres años de alargos. Nosotros trabajamos en pro de la cuestión de la eficiencia energética, sabiendo que también las fuentes no renovables de energía son el futuro y es el bienestar para nuestras empresas y nuestra producción en todo lo que nosotros podamos ofrecerle a nuestros clientes, tanto en el sector turístico como en el sector de la producción. Efectivamente, como le mencionábamos, somos una empresa que trabaja en pro del ecosistema. Sabemos que nuestro medio ambiente es lo más importante hoy en día y cada sector, incluyendo el sector turístico, hotelero, puede aportar su granito de arena a la solución. En este caso, vamos a hablar el tema que nos incide a este cambio, que es el tema de la eficiencia energética en los hoteles, que vemos que es el tema de iluminación, el tema de motores eléctricos, el tema de calderas, el tema de consumo de relativos y por último, después de todo una completa optimización, podemos obtener la reducción completa de nuestra energía por medio de energías renovables, no solamente la solar. ¿Listo? Nuestro objetivo es poder favorecer al ecosistema. Sabemos que hoy en día la parte de la fauna y flora está siendo pues muy azotada pues con estos cambios que se están dando en nuestro sistema. Por eso nos dimos a la tarea de innovar en este campo, en este campo, utilizando las tecnologías existentes y sabiendo aprovechar o sabiendo cómo poder asesorar de la mejor manera al cliente a dar este paso y tomar sus, dar su siguiente, dar sus siguientes pues pasos en este campo de la eficiencia energética. Nosotros, como FITEC, damos una teoría completa acerca de los sistemas donde más de reducción de consumo energético se puede dar, ya sean en combustibles, fósiles, cuál sería la mejor reducción, tanto como en el sector energético. Bueno, a continuación, le doy el paso, no sé si el señor Oscar y compañero Iván ya está habilitado para que prosigamos con las diapositivas. Sí, yo ya la, ya volví la habilita. Listo. El señor Iván Rubiano. Ingeniero Iván, ya tiene autorizado para activar el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, señor. Ok, voy a, voy a proyectar mi presentación, eh, aprovecho, espérame, un momento, no sé si ahí, ahí la ven. Sí, sí señor. Listo. Me presento rápidamente ya, Dani, pues hice una, buenas tardes a todos. Una presentación general de nosotros, somos una empresa ya en el sector de la energía eléctrica, llevamos más de 12 años en el sector. Yo me desempeño como gerente técnico, eh, con 12 años de experiencia también en el sector de, de, de energía. Eh, eh, seguimos, bueno, la parte mía como tal, en la, en la, en la presentación, es la parte de eficiencia energética. Nosotros viendo, esto es un estudio que se realizó en la UDME, no sé de, eh, esto es un extracto de cómo está el sector terciario, el sector de hotelero, a nivel nacional, su contribución, tanto en el pitch de, a nivel nacional, y cómo, eh, ese, el consumo eléctrico está relacionado a, a este sector. Entonces vemos aquí, inicialmente, que tenemos una contribución del 66% en el sector hotelero, o sea, tenemos un porcentaje muy alto en la energía eléctrica, hay otro porcentaje en, en gas natural, otro en GLP, y esa energía eléctrica está distribuida en cuatro aspectos importantes, cuatro usos significativos de la energía, que son iluminación, aire acondicionado, refrigeración y fuerza motriz. Ingeniero, disculpe, es que veo que la, la diapositiva no se mueve, eh, ¿a los demás le pasa lo mismo? Sí, está quieta, no sé, no la ha pasado. Eh, usted está en allá, lleva siete, ¿cierto? Donde está mostrando, yo la compartí acá. Ingeniero, Iván. No está, sí, no, no están viendo la torta del, no, 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 señor, ahí ya, ya, ahí ya, pero, y coloquen en el modo presentación, ingeniero. Ahí se ve. Sí, ahí, ahí, ahí están. Pero si paso acá a la siguiente, ¿ven que cambia? Sí. No, se queda quieta. Se queda, se queda en la anterior. Ve, no sé, tan raro. La, la comparto yo desde mi computador. ¿A que la pueda mover? Pues, sí, sí, porque la idea es... Ahí ya se está moviendo. O, pero así, así no está en modo presentación, me tocaría moverme así, para que la puedan ver. Y, y la coloca en modo presentación, para que se vea grande. Sí, pues, pero es que cuando la ponga en modo presentación y trate de moverla, no. Entonces, eh, ¿el ingeniero Sanmudo la tiene? Sí, claro que sí, entonces, dame la opción de... Sí, ya, tranquilo. Vamos a estar autorizados, sí. ¿Y vamos? Listo, yo voy a compartir acá, entonces. Voy a dejar de compartir, ya. Listo, qué pena, allí, ya. Tranquilo, son, son cosas que pasan. Entonces, hablar, pues, de la parte de la ingeniería. Sí. Eso sí, lo de la parte de los suministros, y entramos a la parte de eficiencia energética. Ok, exacto. Esa parte es la que estaba explicando, sobre cuál es la participación del sector hotelero en el PIB nacional, que es más o menos del 70%, que es muy alto, y así mismo, pues, la contribución de la energía eléctrica en el sector hotelero, pues, se ve que es relativamente alto, que es un 66%, el natural y GLP. Y que, dentro de la parte eléctrica, pues, encontramos cuatro usos significativos, que son iluminación, aire acondicionado, refrigeración y fuerza motriz. Cambia ahí, por favor. Entonces, realmente lo que nos afecta, inicialmente, en el consumo de la energía eléctrica, son cuatro factores. Personas, edificaciones, equipos y factores externos. Personas hacemos referencia a las personas que interactúan con la infraestructura, con el objetivo del sitio como tal. O sea, son, de pronto, malos hábitos, dejar luces encendidas, dejar equipos en movimiento. De pronto, inconscientemente, no nos damos cuenta de eso, y damos malos usos que, sumado, va a dar un consumo que nos va a afectar en la hora. Bueno, edificaciones, pues, obviamente, el deterioro, el deterioro que es algo normal en una edificación como tal, también nos va a ver afectado en tanto al consumo de energía eléctrica. Los equipos, pues, indiscutiblemente los equipos que estamos utilizando, bombas, sistemas de ascensores, todo lo que tengamos de refrigeración, aires, todo eso también tiene una vía útil en el tiempo, y se va a ver, de alguna manera, afectado por el tiempo, de pronto, por la falta de mantenimiento, y eso también directamente nos va a impactar en el consumo de energía. Y de pronto, un cuarto, un cuarto que de pronto nosotros no tenemos incidencia directa, que de pronto son las condiciones meteorológicas, como épocas de alta temperatura, otras de invierno, pero digamos que nosotros, controlando las tres anteriores, podemos entrar a controlar, mitigar esta tercera, que es los factores externos, como las meteorológicas, y de lluvias y de veranos. Pasamos, por favor. Dani. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros entramos a hacer una auditoría energética como tal. Nosotros estamos certificados en ISO 50001, versión 2018, que es eficiencia energética. Entonces, nosotros hacemos un protocolo que nos da esta norma ISO como tal, que ya está llegando a Colombia con gran fuerza hace unos años, es tener cuatro aspectos como los vemos acá. Inicialmente, hacer un levantamiento de la información del sitio, del predio donde se va a iniciar a hacer el estudio de eficiencia energética como tal, donde recolectamos inventario de equipos, hacemos entrevistas con las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas, con las que tienen algún tipo de consumo directo. Después, esta información la llevamos a hacer una caracterización como tal. Para esto, si ya entramos con los equipos de medición, los cuales nosotros tenemos, nosotros tenemos ya equipos como el FITES, tenemos equipos de analizador de redes, tenemos cámara termográfica, tenemos para hacer pruebas de puesta a tierra. O sea, nosotros tenemos bastantes equipos como para entrar a medir y medir los parámetros que nos estén afectando en el consumo de energía eléctrica como tal. Después de ahí nos encontramos a ver algunas oportunidades. Entonces, digamos así, un ejemplo como tal, en esa medición que hacemos con nuestros equipos, encontramos con el analizador de redes, que la calidad de la energía que se está consumiendo en el sitio, en el sitio que estemos haciendo objeto del estudio, encontramos altos consumos de reactivos por parte de sistemas de motores, todo lo que tenga motores inductivos, nos va a generar reactivos, que eso a su vez nos va a afectar el sistema eléctrico como tal, como sobre calentamientos o sobre el encendamiento del cable eléctrico. También con termografía nos podemos dar cuenta de puntos calientes. Nosotros hacemos un mapeo de calor en tanto a la edificación, a paredes que estén directamente en contacto con el sol, esas ventanas también que estén en contacto con el sol, para encontrar puentes térmicos. Puentes térmicos es donde se me está generando calor, que me está ingresando, y obviamente no me está estabilizando la temperatura del recinto, y por eso me toca estar prendiendo y apagando mi aire acondicionado, lo que me genera mayor consumo. Entonces nosotros hacemos ese estudio, miramos qué oportunidad de manera podemos encontrar ahí, y ahí ofrecemos algunas alternativas, como puede ser, las vamos ahorita más adelante, pero pues ahí hablamos de que hay sustitución de algunos equipos, a capacitación para personas, algo pronto para que esté más promedio con la crisis energética, y renovación tecnológica. Ahora pasamos por PAN. Ah bueno, la certificación hizo 50.000 euros. Bueno, acá nosotros encontramos a mano izquierda, nuestro consumo que nos estamos obteniendo por nuestro operador de red. Nuestro operador de red nos da una energía. Usémosla como lo hacemos internamente, puertas adentro de nuestro recinto, de nuestro sitio objeto de estudio, a ellos no les interesa. O sea, nosotros sin darnos cuenta, ahí tenemos muchas prácticas que de pronto no hemos identificado por varios motivos, pero que ya llega el momento que si hacemos un estudio con cienzudo, nos damos cuenta que hay grandes oportunidades y un porcentaje importante que se va a ver, y que podemos mejorar ese consumo deficiente que vemos a la mano derecha. Entonces, si encontramos puntos calientes como tal, o la violencia de equipos, entonces la idea es eliminar eso, eliminar eso que tenemos ahí, con el estudio que vamos a hacer, para aumentar el consumo, o sea, ya ser un consumo ideal, o sea, realmente lo que consumimos es exactamente lo que estamos, al final es lo que estamos facturando sin tener pérdidas, entonces estamos haciendo un ahorro significativo. Por favor, pasamos. Ah, bueno, este es un ejemplo más o menos de la instalación eléctrica de una, esto es la parte industrial, pero pues también se aterriza a cualquier sector como tal, que es a mano izquierda, donde encontramos el operador de red, que nos ingresa el suministro de energía como tal, llegamos a un carrero principal, y de ahí nos distribuimos a los siguientes circuitos que tenga nuestra instalación. Lo que pasa es que nosotros necesitamos aquí, lo que estaba resaltado en rojo, vemos ahí, esos los hábitos, esas son las pérdidas que estamos teniendo, que no nos damos cuenta. Malos hábitos, como hablamos anteriormente, de pronto por personas que lo hacen de alguna manera. Maldísimo dimensionamiento de la instalación eléctrica, de pronto son instalaciones demasiado obsoletas, que se montaron hace muchos años, entonces se sobredimensionó cables, se consumaron tableros, se usaron freckers, protecciones, y el solucionamiento de eso también me genera puntos calientes como tal en la instalación, que me generan altos consumos. La obsolescencia, que es algo que es inevitable, pero pues también hay que llegar a medirlo, y falta de mantenimiento. Realmente no tenemos esa cultura de hacer buenas prácticas de mantenimiento en nuestras instalaciones, sino hasta que suceden las cosas es que entramos a solucionar como tal. Pasamos, Dani. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nuestras mediciones. A mano izquierda tenemos nuestro analizador de redes, que así a grandes rasgos, como por ejemplo, de pronto me entienden las personas que están familiarizadas con el término, es como un electrocardiograma. Es como saber cómo está nuestra instalación. Es unas gráficas que nos van diciendo nuestros consumos de corriente, nuestros consumos de potencia, los torreactivos que estamos consumiendo en exceso, los voltajes, el desbalance de voltajes, y ahí nos da un diagnóstico. Este equipo al final nos da un diagnóstico. Ahí es donde se ve la parte azul clarita, que dice Sarah Cloud. Es una, no hace datos que tenemos en una nube. Toda la información que genera el equipo es trasladada a un link público, el cual podemos monitorearlo, pues cualquier persona que quiera tener acceso a la información. De pronto el mismo cliente, algún usuario, algunas partes interesadas, quieren saber cómo es el monitoreo de su, cómo está la calidad de energía de su instalación, la puede, se puede monitorear con este link como tal. No sé si el link esté funcionando, Dani, miremos ahí. También tenemos termografía, ahí arriba tenemos termografía, para detectar puntos calientes en equipos, en paredes y ventanas, como decía, fuentes térmicos que de pronto se dejeneren. Y en último, pues el aislamiento, hacer pruebas de aislamiento de cableado, puesta a tierra, y las demás, demás condiciones que necesitemos medir, pues nosotros tenemos los equipos para detectar algo como tal. Acá, este es el link, en este momento estamos haciendo un análisis de redes aquí en Bogotá, en una empresa metalmecánica, en la cual, de allá a una semana, inclusive cumplimentamos una semana, la idea es recolectar esta información, que nos esté generando, no sé por qué no se vean, no te viene a cargar. Bueno, no sé por qué no. Bueno, aquí, aquí en ese link, nos va a dar, vamos a ver ahorita las gráficas de tendencia, y vamos a mirar los portajes, ahí vamos a, allá se está abriendo. Ahí vemos la fecha, mira, agosto 12, 20, a las 16 y 18, o sea, en este momento el equipo ahorita está, allá juicioso trabajando, está facturando ya. Ahorita está, ahí vemos más o menos a mano izquierda, pues en las noches, no veo ningún tipo de consumo, bajo un poquito, y a mano derecha, pues los consumos y el comportamiento de las potencias. Ese asunto, claro, es la potencia, ese factor de potencia, realmente el factor de potencia, es lo que me da la eficiencia de mi sistema, de mi instalación eléctrica. Y como vemos, está fluctuando mucho, o sea, como es una empresa metalmecánica, tiene muchos equipos de soldadura, son como transformadores con bobinas, entonces la parte de reactivos está disparada, incontrolable. Entonces la idea es, ya con esta información, acercarme a donde, donde el cliente, y darle una opción para que corrija esos, esos picos de potencia que estamos encontrando ahí. Más abajo encontramos, como el comparativo de voltajes, porque la idea es que esos voltajes estén cercanos. Hay una gráfica ahí, la de arriba, que hay una línea de la trifásica, que está por encima de los 120, 120, 127, 130, entonces es un desbalanceo también, que está afectando la instalación deléctrica como tal. Y pues la otra, que son las corrientes también, la gráfica abajo, esa de corrientes, pues me dice el dimensionamiento del cableado, porque a veces nosotros, dimensionamos una instalación muy antigua, y usted se amplió, usted tuvo que hacer más grandes, su sitio, su empresa, su negocio, y no tuve en cuenta que su instalación está con tecnología de atrás. Mira lo que pasa con eso. Entonces, ahí me genera sobrecalentamiento directamente en el cableado, porque el cableado tiene que estar diseñado para determinada operación. Si quiere, hablamos a las diapositivas, pues ahí ya lo otro es armónico, y eso, pero es un poquito más como para el sector industrial. Entonces, esto es más o menos lo que nos genera el equipo de analizador de redes que tenemos en este momento, y que ofrecemos, pues en el servicio para saber la calidad de energía. Ya no hay que hacer el electrocardiograma para saber nuestro, cómo está nuestro ritmo cardíaco energético de la empresa como tal. Entonces, seguimos, bueno, esa es termografía, que eso también, por ahí hay unos ejemplos, para mirar puntos calientes. Entonces, en la parte de controles, de lo que vamos a iniciar a hacer, es detectar con lo que acabamos de hacer las mediciones en calidad de energía. Si tenemos demasiados altos consumos de energía reactiva, vamos a necesitar una compensación que necesitamos hacer con bancos de compensadores. Entonces, eso nos va a generar un ahorro de energía entre el 7% a los 15% de ahorro directo. Protecciones, también hacer protecciones, sistema puesta a tierra. Estos dos son conceptos más de seguridad para la instalación. Uno de los aspectos directos de la oficina energética es ahorro de energía, claro, muy bien, pero también tenemos que pensar en la integridad de la instalación, en qué seguridad me está dando esa instalación, por lo que estamos manipulando, en que no me genere un conato de incendio por un punto caliente. Yo en una noche deje eso ahí y en algún momento tenga un flamable y sin querer se inicia un incendio, pues también tengo que tener una instalación muy bien aterrizada con sus protecciones como tal. Y el último, pues es el mapeo de calor en el cableado y en los tablos eléctricos para encontrar puntos calientes que también pueden generar una baja reducción de energía, algo así de un 5 o un 10%. Ahí seguimos. Ah, bueno, ahí quería explicarle la potencia reactiva, así a grosso modo. Este dibujo me gusta mucho porque de pronto no entendemos mucho el concepto, pero acá es algo más general. Cuando tenemos la cerveza como tal, la nosotros la sirven completa, con espuma y sin espuma. La que tiene la cerveza como tal es mi energía reactiva, la que yo vuelvo a trabajo, la que yo veo funcionar mi motor, la que yo utilizo en calor, la que yo utilizo en luz, pero hay una energía reactiva, en este caso se vuelve espuma, que de todas maneras viene. Viene en mi consumo de energía eléctrica del operador de red, que de pronto uno no la utiliza ni la ve realmente, pero existe. Entonces, esa es la que yo tengo que controlar y tengo que desnudir. Ahí es cuando entran los bancos de condensadores, ya con el equipo organizado de red, detectamos qué tanto activa es para poder controlarla y hacerla mínima, porque de todas maneras eso me va a afectar en el bolsillo. Ya actualmente hay unas, la CREG, ya va a regular ese tipo de potencias como tal, ya no podemos estar consumiendo, para empezar con el sector industrial, ya no podemos estar consumiendo altos niveles de potencia reactiva, porque eso genera también sobrecalentamientos en las líneas de energía eléctrica del operador de red. Entonces ellos ya no van a asumir eso, sino que van a dar un tiempo suficiente para que vayan, vayan las industrias y vayan mejorando los, los consumos de energía reactiva. Seguimos. Ahí hay dos, ah, bueno, proyectar incendios, una instalación de comandante y lo más grande, que no va a tener un tipo de accidente laboral. Por eso. Iluminación. En iluminación creo que si vimos al principio era un nivel alto, un nivel alto en el consumo como tal, la iluminación es algo directo que vamos a poder ver. O sea, al hacer un cambio en la iluminación, se van a ver reflejados en el ahorro muy rápidamente, porque son ahorros muy altos, como vemos ahí, el uso de, el cambio de tecnologías, de tener iluminación incandescente, pasarla fluorescente, y ahora alerta. Entonces, y hacer, de pronto no es solo cambiar como cambiar el bombillo, porque digamos que esa es la primera instancia y se encuentra algo. Entonces, nosotros hacemos el estudio de iluminación, bajo el software de Alux. nosotros hacemos el levantamiento como tal dimensional del sitio, para mirar qué lámpara le sirve idealmente para los loops que usted necesita en su trabajo, dependiendo de donde esté, sea una habitación para leer, sea un sitio industrial, un sitio que necesita una máquina para coser. Entonces, eso hay unas tablas, y nosotros hacemos ese estudio para determinar qué iluminación, a qué altura, le va a servir para eso. Y pues ahí mismo también necesitamos, otra forma es, fotoceldas, obviamente, movimiento, unas que sean contemporizadores, que se presenten con, que se prendan con detección de presencia de personas. Eso también es muy importante, y eso va a generar también un ahorro significativo, al consumo de energía eléctrica. Seguimos, Dani. Ahí está el cambio de iluminación. Listo, climatización, pues lo que hablábamos, esta es la parte de aires acondicionados, pues dar un buen manejo al, al, al termostato como tal, porque digamos, por falta de mantenimiento, no hay un buen control. Pensar la temperatura, la temperatura confort que debe tener dentro del recinto, donde está aospejada la persona, y puede ser muchas veces, por, por lo que hablamos inicialmente, que pronto no hay un, un cierre hermético de la habitación, o en algún momento, de, de puentes de calor, como, como se habla técnicamente, en el sector de ciencia energética, eh, mantenimiento de los equipos, cambio de filtros, y sobre todo, cambios de tecnología. Realmente ya tenemos, equipos demasiado obsoletos, que de pronto, ya requieren el cambio, como tal, y aquí hay las preventas, o sea, ya tiene, ya tenemos el auxilio por parte del gobierno como tal, para meternos en eficiencia energética, meternos en la renovación de energías, y hay buenos incentivos, que más adelante mi compañero, los va a explicar, los va a ampliar, pero, pero pues como para motivar, de que sí se pueda hacer, y que decir, no, es que yo como voy a cambiar todo mi, mi infraestructura que llevo por años, pero, si se estudia bien, y se hacen los clases necesarios, se puede, tener la oportunidad, y hay buenos retornos de la inversión. Seguimos ahí también. Ah, bueno, en la parte de, de climatización, sigue la parte de refrigeración como tal, lo mismo, mantenimiento de equipos, tener la tecnología, ya más avanzada como tal, esto va muy de la mano, de hacer buenas prácticas, de mantenimiento, y de uso de los equipos, que tenemos actualmente, en esta instalación. Seguimos. Ah, bueno, ya pasamos a la parte eléctrica, esto sería como, algunos, algunos aspectos, en la parte arquitectónica, de la edificación, del recinto como tal, y, pues, esto ya es cuando, en cintos que, que se detecte, que digamos, hay un calor directo, sobre una de las caras, de la edificación, y que haciendo las mediciones, encontramos que, que hay un, hay una inercia térmica, demasiado alta, y eso nos va a generar, que la transferencia de calor, del exterior deléctrico, sea demasiado rápido, y nos caliente, muy rápido, el sitio, entonces, me está disparando, y apagando, mi, mi termostato, desde mi aire acondicionado, y pues, la idea es, hacer, pasemos la otra, hacer, una, un revestimiento exterior, o en la cubierta, donde, donde hacemos como un colchón, un colchón, entonces, yo, yo como que amplío, esa, esa pared, de transferencia de calor, de, de la parte, esta es la parte interior, entonces, hago como una recámara, coloco, ahí, mi fibra de vidrio, bueno, hay, hay diferentes, este es un ejemplo, de que se coloca ahí, en mi fachada, donde se identificó, obviamente, con pre-studio, esto no es que le vamos a, a borrar todo, porque, no, hacemos el estudio, muy minucioso, nosotros, hacemos el software, y tenemos los equipos, para hacer eso, y ver la viabilidad, donde es que, requerimos, ese, 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 ese revestimiento, si se requiere en su caso, y los cambios, que se van a encontrar, para hacer el inversor, como tal, y más o menos, encontramos ahorros, del 35%, en esto, en este cambio, del revestimiento, del exterior, del recinto, de la edificación, también seguimos, otra es, los vídeos, los ventanales, son, son otro puente térmico, que también toca, que tengo que también, tener en cuenta, y hacer mediciones, y, y, colocar algún tipo, cambio, o la diapositiva, entonces, hay para películas, por películas reflectivas, algún tipo de persiano, también, para que me evite, el calor directo, sobre la ventana, y, y, podemos hacer, bueno, aquí también hay, unos ahorros significativos, aquí, estamos hablando, 80, 50, 80%, cualquier cambio, que sea directamente, sobre la ventana, como tal, pasamos, Dani, exacto, entonces, hacemos, como una parte superior derecha, vemos, el estudio de termografía, donde detectamos, que efectivamente, si hay, bastante transferencia de calor, en esa ventana, obviamente, sellamos herméticamente, inicialmente, y después, si pasamos a colocar, pues, la película reflectiva, o la persiana, dependiendo, lo que se, la cantidad que se detecte, el factor de transferencia que se detecte, para, para hacer el cambio, como tal, de ahí, se encuentra, un ahorro móvil, del 80%, de energía, en este tipo de cambio, ¿verdad? bueno, acá, seguimos, algo, de, donde, donde se van en calderas, para calentar agua, vapor, de alguna manera, también, también se hace, su estudio, en la parte termográfica, encontramos, muchos sitios, sobre el aislamiento, que debe tener su caldera, su sistema, de distribución, de aire caliente, de vapor caliente, que debe tener, entonces, también se hace, el recorrido, se hace, el estudio, como que, desde la línea, de, térmico para caldera, y ahí, también, se pueden encontrar, grandes ahorros, como tal, también, en el cambio, inclusive, la renovación, del equipo, que también, puede existir, que hay calderas, demasiado, días, que ya no son, eficientes, entonces, también, se puede entrar, en el plan, de incentivos, del que está, dando el gobierno, y se puede entrar, a hacer, una renovación, de, de equipos, gracias, cambiamos, Dani. Bueno, aquí, rápido, es como, lo que usted va, lo que se van a ahorrar, o sea, como se va a ahorrar, el ahorro, como tal, inicialmente, tenemos un consumo, de energía, la parte izquierda, damos la factura antigua, tenemos un consumo, alto, bueno, X, ahí, nosotros vamos a hacer, un estudio, con el estudio, y la inversión, o sea, por el estudio que hagamos, generamos unas alternativas, para dárselas al cliente, eso va a generar, una inversión, sobre el plan de ahorro, eso ya es un estudio, económico, financiero, y técnico, entonces, esa inversión que usted haga, de alguna manera, en el tiempo, se va a ver como no utilidad, en ese momento, pues es una inversión, que se hace inmediatamente, se amortiza, y con el apoyo, de los incentivos, del gobierno, pues también, se queda muy cómoda, para el cliente, pero al final, eso en el tiempo, se va a ver, una reducción, de no utilidad, significativa, para el bolsillo, como tal, desde el cliente, seguimos, bueno, esos son los niveles, de eficiencia energética, que queremos, pronto, encontramos clientes, que dicen, no, yo solo quiero, la parte, de mirar, cómo estoy, de mirar, en qué me encuentro, en estudio, más o menos, básico, de qué me gustaría hacer, entonces, hay diferentes niveles, que queremos, dependiendo, lo que quiera, el cliente, o la junta directiva, o el empresario, como tal, obviamente, así mismo, por lo somero, que sea el estudio, pues obviamente, el porcentaje de ahorro, también va a ser muy bajo, si usted únicamente, quiere un estudio, para mirar, cómo está, solo para mirar, una regrafía, el resultado, cómo estoy, pues únicamente, va a encontrar, valores del 5, 12%, si ya pasa, a un punto, de sustitución, o remodelación, de equipos, con el apoyo, de los incentivos, del gobierno, pues ahí ya se pueden mirar, más cosas, la medición de termografía, la análisis de redes, ahí podemos encontrar, más cosas, que de pronto, todo aumenta la línea energética, y si realmente, alguien quiere, entrar, algo más comprometido, ya hizo 50.001, que esto ya tiene, muchas empresas, solidarias, con el medio ambiente, que exigen, que aparte, hizo 1.001, 14.001, también debemos tener, 50.001, lo que es, eficiencia energética, que es para, estaba muy, de la mano, la 14.001, que es la ambiental, entonces, hay personas, o empresas que de pronto, ya quieren ir más allá, que ya es montado, un sistema completo, pues eso ya genera, ahorros, mucho más grandes, y pues obviamente, una inversión mayor, pero pues eso, eso va a depender, el alcance que quiera, el cliente como tal, no sé, creo que aquí terminamos, Dani, sigue la siguiente, sí, hasta ahí voy yo, listo, entonces, seguimos con la parte, que complementa esto, directamente, resulta que, no solamente, la eficiencia energética, es un medio, para poder contribuir, al medio ambiente, también tenemos la parte, de las energías renovables, siendo de pronto, nuestro, nuestro, pues, nuestro consumo natural, o nuestro factor natural, más importante, que es el sol, el cual puede generar, toda la energía, que consume la humanidad, en un año, en 30 minutos, y Colombia, está posicionada, en una parte, muy importante, sobre el Ecuador, los cuales, hacen que nosotros, tengamos un promedio, de radiación solar, prácticamente, de 4.4 horas, comparado con el, promedio, a nivel mundial, que es de 3.5 horas, esto, en pro de que se habla, resulta que hoy en día, las edificaciones, requieren de pronto, de poder generar, su propia energía, casos como, el Vizcaya Real, que es un hotel, que tuvimos la oportunidad, de realizar en Cali, tienen su azotea llena, de módulos fotovoltaicos, el cual están entregando, un 10 a 12 por ciento, de la generación, consumida, resulta que, el consumo, Dani, no se está viendo, las diapositivas, pues yo veo, en la placa, si, si, lo está dando, una introducción, entonces, nosotros podemos, generar, o ser autosustentables, en nuestro propio, establecimiento, nosotros manejamos, lo que son, proyectos, relacionados, con la energía solar, si de pronto, el sector turístico, el cual necesita, un sistema, de energía solar, o un sistema, de generación, de energía, totalmente, aislado, en una isla, totalmente, donde no llega, ningún operador de red, podemos utilizar, energías alternativas, podemos utilizar, la mario motriz, podemos utilizar, la energía solar, que está disponible, casi en todo el planeta, podemos utilizar, también, la geotermia, que lo podemos generar, por medio de espejos, y generando vapor, eso es para, eso sería, para los hoteles, donde la zona turística, que es bien retirada, para los hoteles, que están en, más que todo, en el sector urbano, en el casco urbano, podemos brindar, lo que es, la generación, alternativa, en paneles solares, en azotea, mirar los procesos, de biodigestión, que se tiene, con ases de las personas, poder darle, una retroalimentación, al hotel, y con eso, poder ser, más autosustentables, la parte, que, tenemos de iluminación, como lo explicaba, el compañero Iván, es poder, optimizar, cada lugar, de nuestro sector turístico, sabemos, que hay zonas de estar, sabemos, que hay pasillos, sabemos, que hay una recepción, hay una cocina, todos estos, todo este tipo de actividades, en el centro del hotel, requieren diferentes cantidades, de iluminación, por eso, se llama, uso racional, de la energía, que por medio de diseños, vamos a saber, cuál es, cuál es, la cantidad, exacta, de luz, que debe tener, cada actividad, en cada lugar del hotel, sin pasarnos de más, listo, eso es, lo que nosotros tenemos, también jugamos mucho, con lo que es la iluminación, natural, sabemos, que los hoteles, hoy en día, para mitigar ese, costo, que los bombillos, se estén, prendiendo a cada rato, es colocar las, clarahoyas, colocar grandes, ventanales, que me iluminen, escaleras, grandes, bodegas, oficinas, y demás, la iluminación natural, es un punto muy importante, que se tiene que tener en cuenta, para las construcciones nuevas, al igual que la ventilación natural, son dos puntos primordiales, para poder bajar, nuestro consumo de energía, y, poder modernizar, nuestros sistemas, nuestros sistemas de bombeo, nuestros sistemas de ascensores, nosotros necesitamos, que cada vez, que una persona, jale la palanca, de, de, de inodoros, que los litros de agua, que se vayan hasta allá, sean los exactos, que no vayan desperdicio, en nuestras tuberías, entonces, todo esto, entra a jugar un papel, muy importante, para reducir los consumos, y todo esto, hace solamente, un papel, el de, optimizar, nuestros recursos energéticos, y todo se hace por medio, de las diferentes ramas, de la iluminación, las calderas, los motores, los sistemas de generación de energía, y demás, nosotros, hoy en día, no estamos solos, nosotros estamos, como, esto es un juego de toma y dame, estos son proyectos, que ya, no solamente, se hacen por beneficio, por beneficiar, a la empresa, sino que también, está apoyando, implícitamente, a los cambios, que están ocurriendo, en el planeta, los proyectos, son totalmente sostenibles, tienen, aproximadamente, garantía, de 25 años, los 25 años, en la vida útil, de un panel solar, de un motor, de una luminaria, de 100 mil horas, de vida útil, todos nuestros, clientes, han quedado, totalmente, satisfechos, porque sus proyectos, trascienden en el tiempo, no solamente, se quedan, allí, sino que, modernizan su sistema, agrada a las personas, las personas, se sienten más, satisfechas, cuando llegan a un lugar, a un lugar, como un hotel, totalmente, modernizado, como el Vizcaya Real, que está en la ciudad de Cali, y pueden leer sus revistas, sin ninguna, falta de iluminación, no se siente el calor, porque pues, se tomaron todas las medidas, en cuanto a la ventilación natural, entonces, son ese tipo de cosas, que hacen que, la edificación, tome un contexto importante, no solamente, ah, que ahorra energía, no, sino que, le está dando otra percepción, a la clientela, cada persona que llegue, se va a sentir, muy segura, se va a sentir, muy satisfecha, de las instalaciones, que ustedes tengan, y en ello, juega mucho, lo que es la tecnología, ustedes dirán, no, pues, la inversión, tiene que ser alta, resulta que la inversión, puede ser medianamente alta, porque son, elementos, de última tecnología, de equipos, de última generación, pero nosotros, tenemos unos beneficios, nosotros nos amparamos, en la ley 1715, donde nosotros, podemos, tener una amortización, prácticamente, de tres a cuatro años, de nuestros sistemas, un cambio de motores, un cambio total, de iluminación, insertar, o instalar, generación, fotovoltaica, instalar, generación, por medio de biogás, todo este tipo, de proyectos, se puede descontar, prácticamente, entre un 30 y 50 por ciento, de la inversión, gracias a estos beneficios, que han salido, gracias al Estado, y gracias a la financiación, que tenemos, por los bancos, eso lo hablaremos, un poco más adelante, ahí como les mencionaban, tenemos a nuestro favor, la ley 1715, donde lo que está, aportando, a esto es que, o lo que está aportando, es que nos incentiva, a nosotros, que somos los, los propietarios, de nuestro sector turístico, a hacer, estas nuevas, remodelaciones, tecnológicas, para poder optimizar, nuestros, nuestros establecimientos, la empresa, tiene derecho, a descontarse, el 50 por ciento, de la inversión, a grosso modo, si invierte 100 millones, se puede, se puede deducir, hasta, 50 millones de pesos, de la inversión, en los próximos, 5, 10 o 15 años, eso no tiene, ningún problema, ya nos, hemos tenido casos, de éxito, con la evolución, del dinero, y todo lo demás, y los clientes, han quedado, totalmente satisfechos, con su nueva, remodelación, tecnológica, gracias a la ley, 1715, y a los, préstamos financieros, de los bancos, que están apoyando, todas estas iniciativas, en cuanto, a la parte, de generación, de energía, tenemos una muy buena noticia, resulta que si usted, tuvo una temporada, donde no fue muy alta, la concentración, de personas, no hubo tanto, consumo eléctrico, esa energía, que usted está generando, en su azotea, o en su lugar, donde destinó, la planta de energía solar, la puede vender, al operador de red, o sea, que usted, mes a mes, así no haya personas, siempre va a tener, una renta que reclamar, al operador de red, acá en el valle del Cauca, pues tenemos a Celsia, o en Cali, en este caso, sería pues, estarle, estar relacionados, con ellos, para mirar, cómo va a ser el canje, del dinero, que ustedes, que ustedes les vendan, a ellos, por medio de la energía, entonces va a ser, un punto muy importante, y nosotros tenemos, pues dos casos de éxito, estos son algunos, de nuestros clientes, tenemos lo que es, la alcaldía, tenemos parte, pues hicimos, los diseños, para la, energía solar, que se instaló, en la Basílica de Uga, hemos trabajado, la eficiencia energética, con el alumbrado público, en megaproyectos, la iluminación, de Yara, que queda, en una planta, cerca a Cartago, que eso es en Yotoco, Diálogo Guerrero, aquí, acá podemos observar, que es un ahorro real, esto, esto se aplica directamente, a lo que ustedes tienen, esto funciona, pues tiene sus servicios, también nos visitan, muchas personas, tienen sus aires, acondicionados, y la energía, es la misma, al final del día, si esta persona, consumía 5 millones, 900, que deben ser, los consumos aproximados, de todas las personas, del sector turístico, algunos 1, algunos 3 millones, no interesa, lo que nosotros, podemos hacer, o lo que se puede hacer, con la tecnología existente, es poder reducir, todos sus consumos, hasta un prácticamente, un 100%, la Basílica de Uga, en este momento, está ahorrando, casi 43%, se le hicieron, decenas para el 40%, el retorno, de la inversión, fue, ya prácticamente, se está cumpliendo, y fue un proyecto, muy satisfactorio, para estas personas, tenemos, lo que es, eficiencia energética, por medio de iluminación, en parques, para, el corregimiento, también esto se puede pensar, para, poder que cada construcción nueva, que tenga, el sector, o cada ampliación, que vaya a ser, el hotel, cuente con todo lo necesario, para que, no haya desperdicio, ni de material, que es la materia prima, ni de mano de obra, ni de recursos energéticos, que en última vez, lo que termina pagando, el hotel, y no es conveniente, todo tiene que ser a la medida, este es el hotel, Vizcaya Real, que se llama ahorita, Azor Hoteles, lo pueden encontrar, queda contigo, a la torre de Cali, hicimos un proyecto, ellos tienen certificación, LIB, donde ellos, certifican pues, que sus instalaciones, que son totalmente, sostenibles, son eficientes, y está, al lado del medio ambiente, una, una construcción, que tomó, 15 días, en hacerse, se le prometieron, los ahorros, del 10%, en este momento, estamos en el 12, 14% mensual, ya la instalación, lleva más de dos años, en uso, y los clientes, de Vizcaya Real, han estado, muy satisfechos, esta es una monetarización, que ellos pueden hacer, vía internet, como si fuera un app, pueden estar monitoreando, cuánta energía, están generando, cuánto dinero, están ahorrando, y cuántas toneladas, de CO2, han dejado de arrojar, al espacio, son parámetros, que cualquier, empresario, debería tener ya, en su agenda, pues para estar, como decir, en la mega tendencia, que es el ahorro energético, y el cuidado, y la preservación, del medio ambiente, la planta, que tenemos, vía Lobo Guerrero, en Yotoco, se hizo un diseño, completamente, eficiente, en toda la planta, de Yara, se hicieron, diseños de alumbrado, público, diseños de iluminación, en bodegas, de grandes superficies, oficinas, iluminación de emergencia, y todo fue, en base al reptilán, que eso es, con lo que ustedes, tienen que contar, como sector turístico, para que cada persona, cuente con los niveles, de iluminación, en los espacios, de las actividades, correspondientes, es muy importante, el tema de la iluminación, tenemos el sistema, de energía solar, que se monta, para zonas rurales, esto es un, un sistema, que se le instaló, a personas, que tenían actividades, tipo, cuatro de la mañana, podemos hacer, un buen uso, racional de la energía, y sabemos, que nuestra azotea, es pequeña, de nuestro hotel, y tenemos, muchas actividades, que estamos haciendo, en la tarde noche, poder pasar, esas actividades, en horas del día, nuestro sistema, de energía solar, puede producir, esa energía, tranquilamente, y el, el recibo de la energía, va a disminuir, considerablemente, en cada establecimiento, esto es una función, de uso racional, de energía, y fuentes, no convencionales, de energía, ¿listo? Tenemos, trabajos, en estaciones de servicio, donde también, se hace, el uso racional, de la energía, por medio de diseños, en software, se complementa, todo lo que es, la iluminación, perimetral, exterior, y oficinas, tenemos, se a la playa, donde se instalaron, aproximadamente, 84 paneles solares, esto redujo, aproximadamente, el 97%, de consumo energético, que ellos tenían, aproximado, mes a mes, la instalación, fue financiada, totalmente, por el banco, de confianza, ya que los, las líneas de crédito, verde, están totalmente activas, para que, este gasto, que se está haciendo, ya no sea más, el pago, que se tenga que hacer más, al operador, mes a mes, al operador de red, sino que, voy a entrar, a pagar, un poco menos, al banco, en este caso, el banco de vivienda, si el cliente, está pagando, 2 millones y medio, en su recibo, va a entrar, a pagar 2 millones, en su recibo, energía, en su pago, mensual a la vivienda, quise decir, el préstamo, en 5, 7 años, libera su préstamo, y ya queda con energía, para los próximos 25 años, así que, ese gasto, lo convirtió, en inversión, así que, cualquier, hotelero, dueño de hotel, puede estar tranquilo, que no tiene que sacar, inversión, la inversión es cero, eso lo pone, pues el hotel, sabemos, que hay un gasto, de operación, y ese gasto, se va a convertir, en una inversión, para los próximos años, listo, listo, aquí tenemos, pues sistemas de control, que son para las bombas, que son efectivas, para pues todo el sistema, de drenaje, que utilizan los, el sistema turístico, el sistema de control, el sistema de fuerza, el sistema de cableado, y todo lo demás, tenemos un sistema, de energía solar, también para, pequeñas superficies, que son, graneros, y todo lo demás, cierto, para tener sus productos, frescos, y libres de, consumo de carbono, iluminación eficiente, como les mencionamos, todo tiene que ser calculado, de una manera proporcional, y con el alumbrado, de megaproyectos, en Cali, tuvimos la oportunidad, de realizar todo este tipo, de proyectos, para poderse los brindar, a ustedes, con mucho gusto, las edificaciones, tienen que ser, totalmente eficientes, cada, materia prima, es totalmente importante, se tienen que hacer, todas las edificaciones, por medio de profesionales, donde ellos, les puedan hacer, ustedes los diseños, arquitectónicos, la parte hidráulica, de obras civiles, la parte eléctrica, y no entrar, en sobrecostos, redundantes, para el cliente, y poder trabajar, de la mejor manera, manejamos la parte, de iluminación, en centros, en centros de análisis, automotor, y ya quedamos atentos, a las preguntas, que ustedes tengan, me imagino, que pues, pueden ser varias, entonces aquí, quedo pendiente, ya o no Oscar, pues para, poder hacer la presentación, sí señor, ingeniero Dani, tenemos, tenemos un par, de preguntitas, una es, sería tan amable, de citar, la fecha de expedición, de la ley 1715, como las resoluciones, que cita, en la presentación, claro que sí, la ley 1715, salió el 13 de mayo, del 2014, y se han venido, dando, modificaciones, en sus diferentes, resoluciones, a medida, que pasa el tiempo, cada vez que de pronto, se ha podido encontrar, alguna falencia, por ejemplo, la una de las, cambios más importantes, que hubo, en la ley 1715, fue, en la parte, donde decía, que la, el retorno, o, o el ingreso, que tenía que darse, en la parte, de la renta líquida, ya no iba a ser, a cinco años, porque hay personas, que no lo podían deducir, en ese tiempo, lo pasaron, a 15 años, si desea, me puede escribir, también al correo, y le puedo profundizar, mucho más, acerca de las demás, resoluciones, que han salido, para la obtención, de los beneficios, de la ley 1715, Otra preguntita, de Canopy Las Ardillas, es, favor, dar un ejemplo, donde se haya instalado, un sistema, en un hotel pequeño, qué inversión se hace, y en qué tiempo, se recupera la inversión, listo, pues nosotros, como tal, estamos atacando, lo que es, o abordando, las necesidades, del sector urbano, donde los hoteles, pues, los montajes, son, no son pequeños, o son grandes, pues, para esto, ¿por qué? porque aquí, prema mucho, lo que es, el área final, el área final, es la azotea, resulta que los hoteles, tienen un consumo, demasiado alto, pero es porque, cada piso, lo demanda, la carga es vertical, entonces, resulta que cuando uno, llega a la terraza, o a la azotea, la azotea, es un, es una superficie cuadrada, pues, de pocos metros, y, y no, y no va a haber, tanto la instalación, y no se va a poder, a poder proveer, todo el porcentaje, de la energía, entonces, por ello, por lo menos, este proyecto, que acá demostra, es un proyecto, relativamente pequeño, es de 24 kilovatios, este proyecto, de 24 kilovatios, tuvo un costo, alrededor de los, 120 millones de pesos, eso fue, estamos hablando, de una construcción, más de cuatro años, donde pues, los elementos, todavía, eran poco costosos, pero nosotros, pudimos realizar, toda la modificación, y todo, y toda la gestión, financiera, para que el banco, nos pudiera, acceder a prestar el dinero, y poder, poder pagar, en vez de pagar la cuota, del operador de red en Cali, poder pagar, con ese mismo dinero, las cuotas, del ahorro, con el ahorro, pagar la inversión, muchas gracias, ingeniero Dani, nos preguntan, también, ¿tienen módulos, para cabañas? Claro que sí, todo, todo ese tipo, de sistemas, se puede utilizar, con, con los módulos, solares, y sus baterías, para que cada cabaña, tenga su, su energía propia, esto, lo podemos comercializar, o lo podemos tratar, por medio de kits solares, donde ese kit, se va a encargar, de darme tantas horas, para iluminar, unos cinco bombillos, un televisor, de, de, 50 pulgadas, por cuatro horas, una licuadora, una sanduchera, eso, lo podemos manejar, por kits, para cada cabaña, dependiendo, si es cabaña 1, cabaña 2, cabaña 3, así podemos tener los kits, para, para las diferentes, necesidades que se tengan. Muchas gracias, ingeniero Dani, tenemos otra preguntita, dice, ¿manejan calderas grandes, para piscinas, en clima frío? Esa, esa pregunta, la puede responder, el ingeniero Iván, Iván, ¿escuchaste? Sí, ahí me escuchan, Sí, sí señor. Bueno, nosotros, lo que queríamos inicialmente, es hacer la, la visita técnica, para revisar, el tipo de caldera que tenga, la potencia, y la instalación, como esté, en su momento, dependiendo de eso, obviamente, ahí nos damos, un diagnóstico inicial, para determinar, qué caldera se le da, y hacer el trámite, con los beneficios, que van los compañeros, para que puedan adquirir, la caldera, más idónea, para la instalación, que están requiriendo. Listo, y cabe complementar, que por lo menos, la climatización, de las piscinas, también se está haciendo, con otra, con otra línea, no de paneles solares, sino que son paneles térmicos, los cuales, en vez, en vez de, producir energía, o generar energía, lo que hace, es calentar, un sistema, de tuberías, que ellos, ellos incorporan, y van a tener, un tanque, casi de 150, 250 litros, a temperatura, de 70 grados, y puede, y puede funcionar, tranquilamente, sin utilizar, ningún combustible fósil, o energía del sol, o bueno, precisamente, la energía del sol, pero de otra forma, listo. Muchas gracias, ingeniero, Dani. Tenemos otra preguntita, dice, me interesa saber, sobre la normativa, y beneficios, que da el sistema gubernamental, y el banco, con relación, a la inversión. Listo, pues, lo de la ley, lo de la ley, eso es, pues, o sea, está para todo mundo, mi ministerio de minas, lo tiene, está en la página, también, de la UME, la unidad de planeación, minero energética, que es la que lidera, lo de los beneficios, de la ley 1715, junto a la ANLA, que es la agencia nacional, de licencias ambientales, con ellas dos, simplemente es colocar, o simplemente, es mandarme un correo, con muchísimo gusto, yo le puedo enviar la información, una cartilla, para que ellos puedan, para que cualquier persona, pueda observar, qué tan cierto es, lo de los beneficios, y la parte del banco, la parte del banco, nosotros tenemos ya, unos asesores comerciales, donde nosotros presentamos, el estudio, al cliente, y se lo presentamos al banco, y ya el banco, se pone en contacto, con nuestro cliente, para mirar, qué tan asertivo, es la experiencia crediticia, del representante legal, y ahí a proceder, a hacer todo el desembolso, y hacer toda la instalación, sobra decir, que para la parte financiera, se puede dar, hasta un año de gracia, un periodo de gracia, de un año, para que el cliente, no tenga que preocuparse, durante ese año, sobre las cuotas, o las facturas, que tenga que pagar, las facturas de energía, obviamente van a ser cero, y la única cuota, que le llegaría, sería la del banco, que sería, un poco menor, a la que venían pagando, o sea, el ahorro, se ve desde el principio, ¿listo? Ingeniero Dani, vamos a responder, un par de preguntitas más, porque ya son las 4 y 5, y 7 de la tarde, y a las 5 de la tarde, arrancamos con nuestra próxima, conferencista, entonces vamos a responder, un par de preguntitas más, y sería posible, que nos escribiera entonces, Ingeniero Dani, sus datos, en la casilla del chat, un correo electrónico, y un teléfono, donde se puedan comunicar, nuestros participantes, para resolver todas las dudas, también terminando estas preguntas, lanzaremos la asistencia, el listado de asistencia, y en unos 20 minutitos, lanzaremos, ay no, perdón, Oscar, sería primero, la encuesta de satisfacción, y luego la asistencia, ¿cierto? ¿Compañero? ¿Aló? ¿Compañera? Sí, primero sería la... Primero sería la encuesta, primero sería la encuesta de satisfacción, y luego la asistencia. Sí, sí señora. Listo, entonces, terminando las respuestas del Ingeniero Dani, entonces pasaremos a la encuesta de satisfacción, y en unos 20 minutitos, en un intermedio de nuestra próxima conferencista, lanzaremos la encuesta de asistencia, muchísimas gracias. Entonces, nos preguntan, Ingeniero Dani, ¿cuál es la vida útil de cada kit? Listo, la vida útil, como lo componen cada... lo componen diferentes elementos, tenemos que la vida útil por la... para la parte de los paneles solares, sería aproximadamente 25 años. tenemos el sistema del banco de baterías, ese banco de baterías, con los diseños que nosotros, FITES, le hace, pueden durar de 7 a 10 años, ¿cierto? A los 10 años hay que hacer un cambio, pues ya el banco de baterías de este kit, y la parte de la transformación de energía, está también garantizada y certificada, que duran unos 20 años. lo primero que de pronto, como por decirlo así, a modo colectivo, sacaría la mano, sería nuestro banco de baterías, que sería lo que más tendríamos que darle, pues la prioridad, y cambiarlo a la mitad de la vida útil, de aquí completo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y por último, Ingeniero Dani, nos preguntan si la visita técnica, tiene algún tipo de costo, y si tiene costo, si es también a una zona rural. La visita, como tal, no tiene costo, ¿cierto? Pero si nosotros no estamos ubicados, en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio del Cerrito, si el municipio está, muy alejado, lo que hacemos es más, no iríamos directamente, sería yo, sino que iría un delegado de la zona, ya que nosotros tenemos, pues, unas sedes en diferentes partes del país, estamos ubicados también, más abajo, en el suroccidente, con la parte de Nariño, en la parte de Cauca, también estamos atendiendo las avícolas, que han sido, pues, un gran nicho de mercado, y para la parte del norte del Valle, estamos en Bogotá, y en Pereira. Entonces, podríamos mandar cualquier delegado, no tiene costo, también la asesoría la podemos hacer vía Zoom, yo empezaría con un recibo de energía, lo cual no tiene, pues, como dificultad de conseguirlo, y ya con base a eso, seguiríamos con toda la asesoría, que demanda el cliente, y eso no tiene ningún valor, ¿listo? Listo, muchísimas gracias, Ingeniero Dani, ¿se prepara entonces nuestra conferencista Patricia Ordóñez? Ella se encuentra en sala, ¿puedes activarle su micrófono, compañero? Ya se lo activé, ya se ha activado. Ingeniero, se ha movido, muchas gracias. A ustedes, a ustedes por la invitación, y pues ya voy a quedar atento para la presentación que viene, que también me interesa mucho. Ok. Muchas gracias, también me despido, y bueno, estamos por una próxima, muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Iván, bienvenidos. Gracias. Compañero, entonces vamos lanzando, mientras la conferencista nos acepta la activación del micrófono, entonces vamos lanzando la encuesta de satisfacción, se encuentra en sus pantallas, recuerden que las memorias y el certificado se obtendrán únicamente con la participación del 90% en todas las charlas del Seminario de Sostenibilidad Turística, y que es muy importante que nos diligencien, no solo la encuesta de satisfacción, sino también la asistencia para poder cotejar sus asistencias al taller. Vamos a dar unos cuantos minutitos para que diligencien la encuesta de satisfacción, y señora Patricia, tienes un micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Patricia, estamos dando unos minutitos para que las personas y los participantes diligencien la encuesta de satisfacción, y ya arrancamos con usted. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todas las personas que han diligenciado nuestra encuesta de satisfacción. Nuestra siguiente conferencista entonces será la señora Patricia Ordóñez. La señora Patricia Ordóñez se desempeña para la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Hola, ¿me escucha? Sí, sí estoy. Sí, se te escucha perfecto compañera. Ah, bueno. Me asustó porque no he escuchado nada. Se desempeña como coordinadora del Programa de Producción Limpia y Negocios Ambientales. Ella tiene una experiencia de 25 años, no solo en el sector turismo, con su emprendimiento, que ella nos contará un poco también de su emprendimiento, Sueño Paraíso, la finca Sueño Paraíso, sino también ha participado en todo lo que tiene que ver con educación ambiental, ha trabajado como representante de la CRC ante la Mesa de Competitividad Turística del Cauca. Entonces sabemos que es una persona que tiene mucha experiencia y que nos va a enriquecer mucho con todo lo que tiene para contarnos. Señora Patricia, entonces bienvenida, muchísimas gracias nuevamente por atender nuestro llamado y ya puede arrancar las preguntas, entonces las realizaremos al final de su intervención. O no sé si usted gustaría que las personas vayan preguntando y yo vaya como dándole las pautas para hacerle las preguntas. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes. Yo trabajo en la corporación, como lo dijo Stephanie, soy ecóloga de profesión y soy dueña del ecodestino Sueño Paraíso, que es el Observatorio Astronómico de Popayán. En él estamos en este proceso adecuando todos los espacios para poder brindar un servicio más adecuado. En ello tenemos una interpretación relacionada principalmente con todo lo relacionado con el cambio climático y la protección del ambiente y cómo adaptarnos a la situación que se nos avecina. y también todo el tema de astronomía, que es, digamos, como nuestra propuesta más importante para los visitantes. Es una interpretación muy bella, muy llena de conocimiento, porque tenemos un grupo de jóvenes expertos en el tema. Y entonces, pues, es un agrado para nosotros compartir sobre todo la capacitación, la educación ambiental que se proyecta en este espacio abierto, ligado a la naturaleza, y donde, pues, lo más importante es mirar al cielo, poder disfrutar del aviturismo, del astroturismo y de todo el tema de protección ambiental. También, pues, coordino el proyecto de producción limpia y ahora el programa de negocios verdes de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Y me parece completamente importante la vinculación que podemos tener con todo el sector de turismo. Me encanta. Lo he trabajado casi todo el tiempo. Pienso que es el eje principal del desarrollo. Y si lo potenciáramos tanto en Colombia como en el Departamento del Cauca, sería, pues, una oportunidad de generar bienestar, protección al ambiente y, sobre todo, beneficios económicos, tanto en el área urbana como rural. Pienso que no ha sido muy fuerte todo el empeño que tanto las instituciones como el orden de todo orden nacional y departamental y municipal todavía no nos hemos dado cuenta del gran potencial que tenemos en nuestro entorno y que tenemos que trabajar más unidos con todo el tema de los prestadores de servicio en general, los intérpretes ambientales, los guías, los hoteles, las agencias de turismo y, bueno, toda esa cadena de valor que significa esta industria que no es contaminante y que puede ser una proyección muy buena. Y creo que ahorita con el tema del COVID es necesario que podamos asumir la responsabilidad de poco a poco adaptarnos a esta nueva situación porque volver otra vez a la normalidad creo ni parecer que va a estar un poquito demorada, pero que poco a poco con las normas de bioseguridad y con la responsabilidad que se requiere en el tema podamos ir asumiendo de nuevo volver a reactivar el sector. Esa sería una situación bastante importante. En el tema que vamos a tratar esta tarde, me parece que creo que es el eje articulador más importante del ambiente, el tema del agua, con el, ay no me pasa tan raro, el agua es, digamos, en todo el entorno natural el eje fundamental de la vida. Todos los seres requieren de ellas y todas las actividades productivas. Hay veces que nos sentimos alejados, sobre todo cuando estamos en el área urbana de este componente principal y solamente cuando nos falta vemos el valor y la importancia que ella tiene. Entonces es muy importante que nosotros generemos un beneficio de poderla conservar, proteger, reutilizar al máximo siendo conscientes de que cada gotita de agua es bien importante si de repente nos llegara a faltar. El agua forma el 50% de la masa de los organismos vivos, el agua es disolvente, transporta, combina y descompone las sustancias. Está en la sangre de los animales, en las plantas, está surgiendo un beneficio general para transportar alimento y desechar desperdicios. Digamos que sin ellas es algo muy difícil de poder asumir la responsabilidad de generar otros servicios que dependen completamente de ella. Pero en este momento tenemos un problema muy grave que es generado principalmente por la contaminación atmosférica y tenemos una presencia de mucha agua lluvia y ácida que genera contaminación y perjudica tanto los cultivos como el agua potable que puede llegar a nuestro lugar. Por eso es tan importante que todos, todas las personas que habitamos el planeta sepamos la responsabilidad de poderla utilizar adecuadamente. El agua potable realmente en el planeta es muy pequeñita, solamente un 0.3% del agua total del planeta es consumible. El resto está principalmente en el agua salada y en los casquetes polares. De luego que entonces el agua dulce y dentro del agua potable cada vez más se disminuye más por la misma pues el uso que, inadecuado que le hemos dado a ella. La cantidad de consumo de agua por persona en un país desarrollado es bastante grande. En una vida, actividades como lavar la ropa, limpiar la casa, limpiar la vajilla, limpiar las vajillas, cocinar, darse una ducha, bañarse, lavar los dientes, lavarse las manos, afeitarse, afeitar cerrando el grifo, lavar el coche con manguera, descargar la cisterna, regar el jardín, el riego de plantas y beberla. Pero además de eso, en un hotel, pues hay más situaciones que debemos tener en cuenta y que es importante que asumamos la responsabilidad de cómo disminuirla. Eso solamente hablando en un sector de esa cadena del turismo de naturaleza que es bastante importante. Por su parte, la industria también absorbe una gran cantidad del consumo del agua mundial, que llega a ser un 20%, aunque la mayor cantidad de agua se requiere principalmente en las actividades agrícolas. Otra actividad que genera mucha cantidad, mucha demanda en el consumo de agua y que es bastante grave a nivel planetario por la demanda tan inmensa que hay del consumo de carne, es la actividad ganadera. Por eso también es una responsabilidad de nosotros poder asumir el consumo, el uso adecuado y cómo mantenemos el tema de la ganadería. Y esto es parte del turismo, aunque ahorita de repente hay veces que actividades las vemos por separado, pero en este momento el agroturismo, que es una demanda gigante que tenemos sobre todo para Colombia, está exigiendo que seamos más prácticos en las actividades que realizamos, en todas las actividades agropecuarias que son una forma de poder traer mucha gente hacia nuestros lugares. Por otro lado, todo el tema de lo que es la natación, la navegación, el uso de los parques, de las playas, de los sitios de inversión, de los estanques con peces, pues también es una situación que nos involucra el uso del agua y también el uso ornamental. Ya no es posible que nosotros veamos, digamos, una actividad turística con todo el despliegue y el uso y la recreación de este recurso vital que nos hace felices muchas veces. Digamos, recrearse con agua es algo que todo el tiempo nos ha gustado, pero en este momento ya es una situación que debemos ser mucho más conscientes y responsables. También, pues, el tema ahorita con el COVID y toda la situación de pandemia que nos involucra, nos exige un uso mucho más grande del líquido vital. Es indispensable que tengamos lavamanos en cada uno de los sitios, eso es parte de la norma de bioseguridad que nos están llamando, pues, a tener para que podamos, pues, evitar la pandemia. Pero, pues, es indispensable que nosotros también seamos conscientes de que es un recurso que antes considerábamos ilimitado, pero que realmente es ilimitado. Las amenazas del agua, con respecto a ellas, es que podemos tener desastres naturales por el uso indiscriminado. Realmente, muchas civilizaciones completas han desaparecido o han vuelto sus lugares, que eran unos sitios muy llenos de vegetación, con disponibilidad de agua bastante exuberante, las hayan convertido en desiertos. O también que por estar talando los árboles, en el caso de las comunidades rurales, hayan convertido sus lugares en unas zonas de amenazas y riesgos bastante graves. Para Popayán, por ejemplo, fue bastante difícil la situación que tuvimos con la cuenca del río Molino, que es la cuenca que abastece la ciudad o que está, que atraviesa la ciudad de Popayán, porque en años pasados el deterioro que se ocasionó en la parte alta amenazó y sigue amenazando a la ciudad de Popayán por el deterioro tan grave que se había hecho por actividades ganaderas, reforestación de plantaciones forestales, que no son las apropiadas para nuestro entorno, y también, principalmente, pues también los incendios y deforestación que hacemos alrededor de los ríos. Esto nos puede ocasionar esa gran cantidad de deterioro ambiental y de amenazas. También, es muy grave la situación relacionada con la salud, ya que la mayor parte de las enfermedades que nosotros tenemos, debido a nivel mundial, es la contaminación de las aguas, lo cual produce, pues, enfermedades que son bastante graves y generan, pues, afectaciones en la salud. También, el uso indiscriminado del agua en el tema de la agricultura, el cual también tiene que buscarse los mecanismos más apropiados para que podamos abastecer el tema de cumplir con las planticas, pero a la misma vez tener un uso controlado de ese recurso vital. Digamos que el componente más afín con el tema del agua es el tema de los bosques, y principalmente en épocas de verano es como una práctica cultural de algunas personas ver arder, y esto es algo que se sale de las manos, inclusive de la autoridad ambiental, porque en muchos lugares todavía se practica, aunque ha disminuido de alguna forma considerable, esta práctica de quemar los bosques o los rastrojos o la cobertura vegetal que haya en un lugar determinado, ocasionando pérdidas de ese recurso vital que hace una función fundamental, que además de producir oxígeno que es el máximo, es también poder generar una regulación al líquido vital y mantener esa cobertura vegetal. También pues la tala de los bosques indiscriminada, que es una afectación bastante grande que le hacemos al recurso hídrico, y la falta de prevención que se hace desde el hogar y desde cada uno de los establecimientos, tanto comerciales, industriales y turísticos, de esa parte que es tan importante para nuestra vida y para nuestra salud. Desde luego que la situación que se puede avecinar más grave a nivel planetario por la falta de líquido vital es todo el tema relacionado con el abastecimiento de alimentos. Y por eso es muy importante que nosotros no lleguemos a extremos que han llegado a otros países para poder consumir los alimentos. Realmente Colombia es un país bastante rico y aquí lo podemos evidenciar. en este mapa del mundo, donde todavía los colores más oscuros de azules están indicándonos la cantidad o digamos la disponibilidad de agua en forma mucho más fuerte que en otros países donde ya los amarillos, los naranjas nos están evidenciando la situación de un desabastecimiento del líquido vital, donde las condiciones de vida y de pobreza son bastante graves. Los desiertos, como su palabra lo indica, desimplica sin y sin estar involucrando no solamente la falta de agua, sino la falta de cobertura vegetal, la falta de suelo, la falta de una fauna, de la cobertura vegetal que debería estar allí establecidos. Y desde luego que la generación de violencia, de desastres naturales, de hambre y pues de todo lo que implica pues una pobreza o marginalidad, la cual todavía en Colombia es una situación de toda la situación que involucra a nuestro país, tenemos unos suelos fértiles, pese a la ganadería extensiva que es uno de los daños más graves que tiene nuestro entorno natural y pese a que todavía no hay la suficiente cultura ni responsabilidad de esa gran exuberancia que tenemos en nuestro país. Desde luego, como les comentaba, la situación más grave es el tema del hambre, el tema de las enfermedades y digamos que en 20 años si nosotros seguimos de pronto sin la conciencia de aprovechar el líquido vital en el mismo pueblo colombiano, el acceso del agua va a ser más limitado. Y bueno, estos datos siempre decimos que en 20 años, pero desafortunadamente y ahora que estamos con esta situación del COVID, se agrava mucho más la situación de la disponibilidad del agua y de los desechos y contaminación que estamos produciendo con ello. Es muy grave el tema de las mascarillas, de los guantes que se están arrojando a la basura y la basura casi toda va a disponerse finalmente por los ríos al mar y la contaminación es muy grave, supremamente grave en ese sentido. Entonces, pues es muy importante que nosotros generemos toda la situación de prevención para que vamos evitando que las situaciones caóticas sean mucho más graves. Eso depende de la responsabilidad que nosotros tengamos, de la conciencia en que tengamos para poder asumir esa situación del manejo del agua y dentro del turismo es una posibilidad que nosotros podemos tener. Como lo decíamos, Colombia es muy afortunada. Tanto escorrentía, todavía tenemos mucha lluvia. El Cauca, yo pienso que es uno de los departamentos más afortunados todavía por la cordillera vegetal que está en la costa pacífica, en la bota caucana, en la cordillera central y en la cordillera occidental, un poco en la meseta de Popayán y podemos disfrutar todavía de veranos intensos. Pero a la misma vez de que un día tengamos unos aguaceros tremendos y podamos otra vez abastecernos de ese líquido vital, yo creo que somos casi muy afortunados para que no ocurran desastres tremendos. Pero la mayor parte del país sí está sometida a una situación bastante grave. Inclusive en el mismo departamento, el macizo colombiano, hay muchos municipios que ya no disponen del líquido vital y que es completamente importante que tengamos en cuenta. En el tema del turismo, el porcentaje de consumo de agua a nivel mundial todavía puede reducirse en un 23% de porcentaje si queremos hacer la reducción. El 50% dependiendo de la gestión eficiente del agua. Los hoteles pueden reducir la cantidad de consumo por alojado noche hasta un 50%, que es algo muy interesante. 180 litros es la cantidad de agua residual generada por turista y tía en el Mediterráneo, que es uno de los lugares como más visitados. El 7% de la contaminación de aguas en este lugar proceden del turismo y hay 700 millones, es el número de turistas internacionales cada año y en general a nivel mundial y 500 mil millones es el ingreso anual del sector turístico, una de las mayores industrias del mundo. Entonces, ahí vemos que el agua es un factor bien importante que va a generar beneficios económicos principalmente, que es lo que la producción limpia y los negocios verdes está inculcando en todos los sectores productivos desde el nivel nacional para que cada vez veamos nosotros más responsables de generar en nuestras empresas un beneficio tanto ambiental, social y económico. Y con el agua es una de las formas como más importantes que podemos hacer. La cultura del agua es una responsabilidad social. Podemos empezar un poco por los hoteles porque es allí donde de repente en la industria del turismo puede concentrar la mayor cantidad de desgaste del agua. Y los puntos más críticos son las cocinas, la lavandería y las habitaciones, principalmente la lavandería y esto es una de las formas en que podemos empezar a involucrar prácticas muy sencillas donde involucrarnos también a los turistas. Es muy agradable para nosotros que estamos también en el sector del turismo y tenemos muchos visitantes europeos, gente que viene de otro lado con una cultura. Yo siempre digo que de todas formas más desarrollada que los mismos colombianos porque ellos ya vienen con un chip diferente y ellos asumen la responsabilidad también si nosotros formamos parte de un servidor del turismo comprometido con la protección ambiental. Entonces, una de las formas en que también podemos aprovechar el tema del agua son las zonas verdes, disminuyendo la cantidad de agua o puntualizando. En las zonas verdes es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la hora, en qué momento vamos a hacer el riego del agua. Debemos ser conscientes que el agua se esfuma o se evapora mucho más fácil si es tarde o si es entre las 10, 9 de la mañana ya por lo menos acá. Estamos muy fuerte el verano hasta las 4 de la tarde. No es conveniente regar, hay que regar, primero priorizar que regamos, mirar qué es lo que de verdad tenemos que regar y hacerlo en las horas tempranas de la mañana. También en el tema de la climatización es importante ir mirando de qué forma, si están basadas en el agua vamos adquiriendo nuevas tecnologías que puedan aportar a minimizar el tema del aprovechamiento del agua y también recuperar, tratar de volver a rehusar todo el tema con otros deportes y otras actividades. También en el tema de, sobre todo de los hoteles, pues es importante que nosotros pensemos siempre en la economía. Y la economía empieza por la reducción y por el control y por los registros que nosotros hagamos de cada uno de los factores que están en los que están presentando el servicio. Por eso es bueno nosotros podamos empezar a ser conscientes de cuánto gastamos de energía, cuánto gastamos en luz, cuánto en agua y llevemos ese portafolio de conocer cuánto estamos, de dónde vamos a emprender una marcha de reducción y de control de esos servicios que nosotros pensamos que son ilimitados o que tenemos que entregarlos, digamos en una forma bastante grande y podemos empezar a minimizarlo de formas muy prácticas. En el 2014 se había disminuido hasta el 14%, que son 118 millones de tinas de agua, solamente con el no cambio de las sábanas. Eso en algunos hoteles se está realizando. Y si es para un mismo turista, para una misma persona que se queda una o dos noches en nuestro hotel, no es necesario que nosotros lavemos cotidianamente cada una de las cobijas, sábanas y todo eso, que pues generalmente lo hacíamos y es uno de los puntos en donde mayor cantidad de agua se arroja. Y la otra situación es que podamos hacer nosotros en el tema de turismo unas cosechas de agua. ¿Qué son las cosechas de agua? La cosecha de agua es poder hacer un sistema de verdad muy económico a largo plazo, que involucra es hacer canales y bajantes para que lleguen a sistemas de abasto. Se llaman estos estos recipientes que recuperen el agua lluvia y que esa agua lluvia la vamos a utilizar para muchas actividades de limpieza que se requieren en el hotel. Esto es algo que pues es alguna una actividad que nos evita muchísimo gasto y podemos optimizar el reposo vital en muchas actividades como el lavado de piso, el cobaños, muchas cosas que podemos hacer para poder mantener nuestro lugar pues lo más adecuado. También es importante generar avisos, avisos en los hoteles que podamos inducir a que nuestros visitantes tengan conciencia o recuerden, muchos de ellos ya vienen con el chip, como les digo, sobre todo en otros países ya viene la gente involucrada con ese tema, pero hay otros que no, hay personas que todavía se demoran en la lucha media hora y eso es algo que debemos empezar a adoptar. Primero nosotros mismos como usuarios de nuestro hogar para dar ejemplo y para ser conscientes de la problemática ambiental, social y económica que vive el planeta, máximo y ahora y también como involucrar a nuestros visitantes en ese sentido. Entonces es importante que le digamos a nuestros visitantes que las luchas deben ser de poco tiempo, que también a las personas que nos prestan un servicio en la cocina, hacerlos muy sensibles de esta situación, de lo que está pasando y muy importante estar con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, decimos nosotros en el sueño paraíso, porque tenemos que leer qué es lo que está pasando a nivel planetario, con los recursos vitales, qué es lo que está sucediéndole a otras poblaciones del mundo, no pensar que nosotros somos los únicos existentes en la problemática diaria que nos involucra, sino también a nivel planetario, qué está sucediendo en Colombia, en cada uno de nuestros departamentos y poder transmitir esta información a las personas que nos apoyan en los servicios generales. En la lavadora, por ejemplo, es muy importante poder utilizar esa aguita, ahorita, pues no la primera, de repente la segura y bueno, en lo que podamos nosotros hacer para que de repente esta agua pueda ser útil. No digo que no debemos tener la precaución ahorita con el tema de la pandemia, el uso de la, sin embargo, también tiene que ser limitado. Por ejemplo, en el uso de los vegetales, en el lavado de las manos, para regar nuestras plantas, como ya lo habíamos dicho, y también en el baño, para adecuarlos o ir comprando, si están las medidas nuestras, unos baños que tengan un consumo de agua mucho más bajo que antes. En el tema de la, también de los hoteles, es importante proyectarnos hacia autosostenibilidad. ¿Qué significa la autosostenibilidad? Y lo máximo que podamos también tener en cuenta las actividades agrícolas de producir los alimentos orgánicos. Esto es algo muy fácil al nivel del planeta, es algo que se está involucrando cada vez más y existen hoteles donde ya hay huertos cercanos al lugar o utilizando la agricultura urbana, donde se preparan los abonos, donde el té, el café, bueno, varios productos de la, sobre todo de los vegetales, se producen allí mismo. Y de manera, pues, nosotros estamos ya más conscientes de qué es lo que les entregamos a nuestros visitantes y también estamos controlando el uso del recurso vital. En el tema de turismo de naturaleza tendríamos que extenderlo a muchas situaciones, porque el turismo de naturaleza, como ustedes lo saben, se divide en tres áreas grandes. Una que es el ecoturismo, que se realiza principalmente en los parques nacionales, en todo lo que son las áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales a nivel de Colombia. Y, pues, ellos tienen un reglamento mucho más estricto que todas las demás áreas que trabajamos el turismo, porque, pues, ellos son los lugares, que son los lugares donde está la mayor cantidad de servicios ambientales que se pueden proyectar hacia la conservación del ambiente. Y allí se produce el agua, el oxígeno, todos los recursos ornamentales, maderables, medicinales, alimenticios que abastecen el planeta entero. Esos son los sitios sagrados que, por excelencia, deben protegerse y cuidarse. Y me parece muy interesante con las agencias de vida que nosotros asumamos a toda la responsabilidad en la normatividad ambiental, que de parques para la gente, que fueron los primeros, que involucraron el tema de ecoturismo y que de allí nos desprendimos todos los demás. Tienen, pues, toda la normatividad, todo lo que son las buenas prácticas para asumir este tema del turismo de naturaleza, que es tan precioso. También está el turismo de aventura, que también es muy importante para nuestro país, para nuestra región también, pero en el que se debe tener un cumplimiento de la normatividad en forma más estricta, por lo que involucra muchos riesgos, sobre todo al nivel de las personas, pero que es una oportunidad de disfrute, pues, con todas las medidas de seguridad para que se pueda desarrollar en la forma más adecuada. Y está el turismo de naturaleza enfocado hacia todas las demás actividades que son el agroturismo, el astroturismo, el turismo de artesanías, el cultural, el étnico, que se desprende en todo lo que tiene que ver con el turismo rural, que allí, pues, la creatividad y todo el desarrollo de las oportunidades y experiencias que podamos proyectar, y que en Colombia somos tan afortunados de tener tantos escenarios, tanto naturales y culturales, pues, se puedan aprovechar de la mejor forma. Y en este sentido, entonces, es bien importante que, tanto en el área de límites, en las áreas de amortiguación de los parques nacionales, donde se pueden hacer actividades productivas todo el tiempo en conservación con el ambiente, estrictamente orgánicas o principalmente orgánicas, como en los demás escenarios en el que se pueda haber una interrelación con el tema agropecuario en general. Las prácticas para optimizar el uso, sobre todo la calidad del agua, deben ser una proyección sostenible y principalmente orientadas a la conservación de todo lo que es la agricultura y sus productos orgánicos. Eso es la tendencia a nivel mundial, donde no solamente es el beneficio de poder tener productos más saludables, y ahorita que estamos en el tema del COVID de nuevo, es una gran oportunidad poder tener a nuestra disposición, lo tenemos acá en el Cauca, con un mercado orgánico que se ha proyectado también desde la Corporación Autónoma Regional del Cauca, tener el acceso a productos que van a estar en beneficio de nuestra salud. Y esa tendencia es al nivel del mundo. Y son productos que van a, que tienen un mayor costo, que a largo plazo, digamos en contraprestación de la salud, va a evitar muchísimas enfermedades, más la, evitar que tantas posibilidades económicas, porque una enfermedad ya grave, pues nos va a involucrar costos supremamente altos, malas molestias de llegar a un hospital. Entonces, por todo y todo, y principalmente por ese tema del agua, en el tema del turismo de la naturaleza, las agencias de viaje, los hoteles, los hostales que están en el área rural, las personas que somos guías, tenemos que estar pendientes y conduciendo a que las actividades que se hagan en ese lugar tengan que ser con toda la rigidez agrícola orgánica que ahorita es la tendencia. Entonces, desde el proyecto de producción limpia, podemos acompañarles con charlas, con información que ustedes lo requieren en este sentido, que para mí es el punto más importante de todos los puntos, porque implica, además de que la agricultura orgánica regenera suelos, regenera toda la actividad de calidad de agua, regenera también las actividades de la asocio con los bosques y de la instalación de nuevo de la fauna social que estuviera en ese lugar, genera el tema de la salud, y la salud, pues, es la vida principalmente que nos involucra. También es muy importante en el área rural para las actividades que involucran el tema del turismo, la recuperación o el establecimiento o la conservación de los ecosistemas bosques. En ello es muy importante que generemos la mayor conciencia, todos los prestadores del servicio, en que el bosque es un ecosistema que tenemos que preservar. Él es, digamos, el papá de toda la naturaleza también, porque, pues, de allí ya vienen todos los servicios ambientales. Y si un turista quiere visitar nuestro país, es para deleitarse de los escenarios bellos que tienen, de las posibilidades que no, tanto las ciudades como las áreas rurales, y pienso que la tendencia en el mundo ahorita es el turismo de naturaleza, y creo que va a ser siempre mucho más fuerte dentro y fuera de la pandemia, porque, pues, todos vamos a querer estar en un lugar donde podamos respirar aire puro y podamos disfrutar de esa energía, del aire, de todo esto que nos proyecta el beneficio de estar en la naturaleza. Los bosques son completamente fundamentales en todo el tema del agua. Otro tema que es muy importante en el área rural, en los establecimientos que tienen que ver con turismo, la mayor parte de ellos, o dos. Es fundamental que hacemos el reciclaje de las aguas negras, de las aguas grises, que haya, que podamos tener la oportunidad de reciclarla en lo máximo, y como les he hablado anteriormente, generar las cosechas de agua. Nosotros, desde la corporación, o más bien desde Sueño Paraíso, hemos estado haciendo talleres para hacer el tema de los biofiltros, porque los biofiltros son una forma ahora muy importante de hacer el reciclaje del agua. El reciclaje del agua, logrando que ella vuelva un porcentaje mucho más alto para las plantas principales de agua, y no seamos nosotros también los que estamos contaminando. Porque si queremos dar ejemplo en el tema del turismo de naturaleza, tenemos que ser responsables en todo, absolutamente en todo lo que significan prácticas saludables y prácticas ambientales, estrictamente que nos conlleven a ser ejemplo. Y en ello, pues, nos toca involucrarnos en algunos sistemas, en algunas formas, para poder, digamos, que los visitantes que vengan se sientan más complacidos de un servicio que no solamente les está generando bienestar, sino que también está repercutiendo en los beneficios del entorno natural. Bueno, podríamos hablar de muchos temas más. En este momento es completamente importante que nosotros acudamos a generar una nueva cultura para nuestra vida, pero primero que todo, siendo ejemplos nosotros mismos. Si no somos ejemplos y no cambiamos el chip, que nos levantemos para cerrar la llave así oportunamente cuando se debe hacer que tengamos que utilizarla en la forma más debida cuando la requerimos, podemos proyectarla a nuestros visitantes. Y la demanda, como les digo, que vamos a tener casi todo el tiempo, sobre todo en el turismo de naturaleza, que está asociado con los hoteles también y con todo el servicio que se presta en las ciudades, va a ser de personas que cada vez más son personas mucho más conscientes, más responsables. La misma pandemia nos ha hecho despertar en ese sentido y tenemos que involucrarnos en ese tema. La invitación es que usemos menos, que ahorremos más, que la defendamos siempre, que no creamos que la tenemos para siempre. Hay muchas ocasiones en las que nosotros tenemos que estar siempre muy atentos, estar despiertos a las situaciones de lo que está pasando en un momento determinado. Yo digo, estar presentes en el aquí y el ahora. ¿Qué significa estar presentes en aquí y en el ahora? Que no nos perdamos de dejar la llave abierta por bastante rato. Que no perdamos la oportunidad de mirar en qué ocasiones tenemos que usarla obligatoriamente, en qué ocasiones no la debemos contaminar y podemos hacer algo con algún fluido o alguna cosa de otra manera para que podamos devolverla siempre lo más limpia que podamos al entorno natural y podamos de verdad generar un beneficio social, sobre todo. Muy importante que la requiere, que es el que se requiere en todo este momento. Sobre el manejo integral del agua, pues hay mucha normatividad y también alguna también orientada principalmente a hoteles que son todas las que nos involucran en ese tema. Entonces es importante que si a ustedes les parece podríamos enviarles a ustedes toda esa normatividad vigente para que la tengamos muy en cuenta. Yo no me detengo mucho en ella porque me parece más importante en ustedes generar el sentido de que la menos la conservemos y la reducimos y le veamos la importancia de lo que ellas indica. Hay un video muy bello que se llama El mensaje del agua de Mesura Emoto, que es un japonés que hace tiempo encontró un mensaje del agua que pues encontró, digamos, en una investigación bastante exhaustiva que él hizo allá en Japón donde puso varias gotitas de agua en recipientes y las congeló y luego por un gran telescopio él estuvo mirando los cristales que se formaban dependiendo del tipo de agua que él había logrado consolidar en sus diferentes, digamos, los recipientes y encontró lo siguiente. Encontró que el agua está compuesta por cristales y dependiendo del uso que nosotros le demos, del uso o de las palabras con las que nos refiramos, ella generaría cristales diferentes. Entonces, por ejemplo, esos cristales que él encontró que son como diamantes, como piedras preciosas de una calidad bellísima, fueron encontrados en aguas limpias, muy limpias. O cuando él también hizo un ejercicio con algunos niños y les dijo, díganle al agua gracias y cuando le dijeron gracias al vasito de agua que habían puesto enfrente y lo metieron al congelador y luego vieron los cristales, aparecieron, digamos, estas formas, luego por el microscopio que se formaba en la cruz de Malpella y siguieron diciendo palabras y fueron formándose esos cristales frente a todas las personas que lo estaban evidenciando de una forma maravillosa. Lo contrario fue cuando colocaron en los recipientes aguas sucias, aguas contaminadas o voces, por ejemplo, de Hitler, o voces de odio, de odio agua, o cosas así, palabras inadecuadas para este recurso autónomo. Y el resultado fueron ya no formas tan bellas como las anteriores, sino formas deformadas, muy oscuras, muy negras. Les invito a que los vean. El video es el mensaje del agua. ¿Y cuál será el mensaje del agua? Imagínense, si tanto el planeta como nosotros como seres vivos estamos compuestos de agua. Lo más importante de nuestro cuerpo es agua. Lo más importante del planeta en su superficie es agua. Entonces, hacer un buen uso de ella, dirigirnos apropiadamente a todos los seres que nos rodean, inclusive a los animalitos, va a generar formas tan bellas como las que están allí proyectadas si nos miraran en el microscopio y desde luego felicidad y tranquilidad y amor. Yo siempre me refiero a estas cosas porque lo que se nos ha olvidado en el planeta por la carrera gigante que tenemos de generar recursos económicos fundamentales o de estar ocupados por nuestras urgencias que son importantes también desde luego pero se nos ha olvidado cosas tan fundamentales como es mirar al cielo, mirar las estrellas, disfrutar de las aves, de la naturaleza, generar amor hacia todos los seres vivos, muertos y no muertos. O sea, todos los seres que habitan que habitan en este planeta desde el reino Mónera o más allá desde el reino mineral hasta todos los seres humanos. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles hoy y no sé si tienen alguna pregunta. profesora, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unas preguntitas, Oscar, vamos a hacerlas rapidito. ¿Sí? Ok. Una es ¿qué sistemas alternativos se pueden usar para potabilizar el agua? Bueno, yo pienso que ahorita hay formas de hay muchos filtros que venden económicos que podemos tener acceso fácilmente, pero yo pienso que ahorita Google lo sabe todo. Y gran parte de esas soluciones las tenemos para poder acceder a ellas de forma muy fácil, haciendo digamos el uso de algunos filtros para poder disminuir toda la carga contaminante. Lo que estamos nosotros ahora haciendo con el tema de los biofiltros es algo pues muy maravilloso porque es la forma de poder llegar a las aguas de nuevo limpia lo más que se pueda. Y esto puede ser en forma grande, o sea, para descontaminar o minimizar toda la contaminación que se produce en las aguas negras o grises de nuestra casa, de nuestra finca o de nuestro hotel, como también del acceso al agua potable de nuestra casa también, que también hay sistemas muy económicos, pero que nosotros mismos podemos realizarlas desde allí, dando también pues todas las capitas que van formándose de las piedras gruesas, las más delgaditas, las más pequeñitas para poder potabilizar el agua de la forma en que sea más conveniente. Hay que pensar. Muchísimas gracias señora Patricia. Tenemos otra preguntita, dice, ¿qué tipo de asesoría brinda la corporación y cómo es el trámite para acceder a ellos? Respecto a esa pregunta, también hay otra que dice que sería bueno que por medio de talleres aprenda a reciclar el agua lluvia. Bueno, dos cosas. La Corporación Autónoma Regional del Cauca pueden acceder por medio de una solicitud. Ahorita nuestro director se llama Jessy González Duque. A él se le puede dirigir para que un experto en todo el tema del reciclaje del agua y todo esto lo hagamos. Se haga. Puede ser una parte pero también el tema de agua lluvias es algo que tanto el agua lluvias como lo de biofiltros yo pienso que sería muy conveniente hacerlo con talleres prácticos. Talleres prácticos así sea de pocas personas pero poco a poco que lo vean en la práctica es más es mucho más fácil poder llegar a a todas las personas viendo cómo se hace. Señora Patricia nos preguntan en relación a cómo se accede a todas estas capacitaciones de la CRC ¿cuáles son las entidades que pueden asesorar en otras regiones? Por ejemplo en Bogotá o en La Guajira. Bueno nosotros como comunidad ambiental en cada uno de los departamentos pues existe una CAR ¿no? Una Corporación Autónoma Regional y tenemos digamos la responsabilidad de brindar las capacitaciones o sea que lo más indicado es que cada uno en las diferentes ciudades en el departamento se comuniquen con su CAR porque esto es de manera gratuita ¿no es cierto? Pero en lo que es en el departamento del CAOCA ya les indicaba que dependiendo de los temas nos manejamos muchos temas con todo el tema de la protección ambiental en general todos tienen que ver con turismo todos porque es por decir algo cambio climático es protección de bosque es agricultura orgánica es preparación de abonos orgánicos es el manejo de plantas medicinales es el mismo turismo de naturaleza es el tema del aviturismo que ahorita es tan fuerte para todo el departamento y para toda Colombia es el tema de gestión del riesgo de parques nacionales de guagua de construcciones naturales con mucho gusto la orientación tendría que llegar a a mi nuevo jefe podría ser para que llegue más rápido con copia a mí en el departamento de estado pero si no a nivel nacional es en las diferentes casas que haya en el área de educación militar o los sí muchísimas gracias señora Patricia entonces ya lastimosamente todo lo bueno termina pero ya sí es necesario que cerremos la plataforma y muchas felicitaciones para usted en nuestro chat muchísimas gracias a nuestros dos conferencistas del día de hoy fue una charla muy productiva muy enriquecedora y seguramente va a hacer algún cambio en varios de nuestros participantes muchísimas gracias a todas las cámaras que participaron la cámara de comercio de Buga la cámara de comercio de Cartagüe de nuestra parte la cámara de comercio del Cauca muchas gracias a todos los empresarios que siempre participan de este llamado y nos veremos entonces en una próxima entrega el próximo miércoles muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a la autora Patricia compañera muchas gracias a los asistentes les recuerdo que hoy iniciamos el eje ambiental de este seminario de sostenibilidad espero que hayamos arrancado súper bien creo que fueron dos ponencias muy interesantes que nos convierten y nos sirven mucho para el tema de la autosostenibilidad el tema de que vamos generando opciones para la generación de futuras entonces a todos los asistentes muchas gracias por su asistencia dentro de ocho días el tema también va a estar muy interesante vamos a hablar de flora y fauna y mil gracias profesora muchas gracias compañero muchas gracias a todos gracias